Por favor, toma un poco. Te lo agradezco. Sabía que no me abandonarías, sabía que no te rendirías. En realidad eres esta mujer afectuosa o la mujer despiadada que me abandonó. Por favor, dime. Necesito saberlo. No. Estás aquí. Vivimos bajo el mismo techo, pero es como si no estuvieras. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué pasará en el nuevo episodio de La Promesa? En el nuevo episodio de la serie, el regreso de Reyhan a la mansión cambiará todos los equilibrios. Reyhan hará cualquier cosa por Hikmet, nunca podrá soportar verlo triste. Emir estará feliz de que Reyhan sea tan considerado y de corazón generoso. Mientras Reyhan conversa con su tío, Emir escuchará una frase más. Él entenderá que Reyhan no se fue por su propia voluntad y que estaba triste por esta separación. La conversación de Reyhan con Hikmet será exitosa y ella comenzará a comer. Emir comprenderá una vez más que tomó la decisión correcta, pero esta vez no entenderá qué tipo de personalidad tiene Reyhan y no podrá distinguir su verdadero rostro. Emir regresará a su habitación confundido. A aquellos que quieran que Emir y Reyhan vuelvan a estar juntos, les debería gustar nuestro vídeo. Emir nunca podrá encontrarle sentido a esta situación por la que están pasando. Cuando Emir se vaya a la cama, abrazará la almohada vacía de Reyhan y tratará de estar contento con ella. Las enojadas frases de Reyhan nunca abandonarán su mente y su corazón seguirá roto. Estar separada de Reyhan será cada día más doloroso. Narin estará emocionada y tendrá un día ocupado en su primer día de trabajo. Cansada, Narin se quedará dormida en su escritorio. Cuando Kemal ve a Narin así, no puede soportarlo y la despierta. Aunque el ritmo intenso de Narin sorprende a Kemal, no hablará porque está justo frente a sus ojos. Narin finalmente pensará en llamar a Reyhan. Cuando Narin hable con su amigo, se enterará de que él no abandonó la ciudad y regresó a la mansión. Aunque Narin aún no ha sabido por qué regresó a la mansión, estará muy feliz de que Reyhan no se haya ido. Reyhan nunca estará feliz de estar en la mansión. La distancia entre ella y el hombre que ama será suficiente para alterarla. Narin se quedará despierta toda la noche y no dormirá para terminar su trabajo. Kemal empezará a arrepentirse de haber encontrado trabajo para su esposa, pero le gustará su disciplina. La ausencia de Semre no se sentirá en la mansión. Como nunca dejará de tener noticias de Kavidan, la llamará constantemente y obtendrá información de la mansión. Aunque Kavidan se ve obligada a aguantar a Semre, ella está a punto de alcanzar su nivel de tolerancia. Los dos pronto dejarán de buscar las vulnerabilidades del otro. Después de que Kavidan termine su conversación con Semre, sentirá la felicidad en el rostro de la criada. Inmediatamente intentará descubrir el motivo de esta felicidad y descubrirá que Hikmet ha empezado a comer de nuevo. Esta situación molestará mucho a Kavidan y ella entenderá que no podrán volver a enviar a Reyhan lejos de la mansión. ¿Crees que Reyhan se reconciliará con Emir? Estaré esperando tu opinión en los comentarios. Hemos llegado al final de otro video. Espero verte en los avances del nuevo episodio. Adiós.